qué onda gente hermosa sensual y qué onda gente hermosa y sensual de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy voy a enseñar cómo descargar este paquete de trajes o sea el paquete de trajes que les este saquito que es bien sensual y pues bueno para los que no sepan y les aparezca acá como una nube de descarga que dice descarga el paquete para no sé cuántas ustedes tienen que ir acá al inicio y encima de este personaje va a aparecer una nube con una flechita hacia abajo entonces ustedes le pican ahí se empezará a descargar pues para las personas que no tiene tanto espacio pues no no sé si lo descargan también pero bueno no importa para los que tienen digamos 32 de almacenamiento llegó que si si lo descarguen o no sé si lo quieren descargar porque con poquita memoria de almacenamiento pues ustedes verán yo lo hago porque pues tengo creo que 32 o 64 no me acuerdo entonces pues aquí la que está está la chaquetica y pues bueno espero les ha gustado este vídeo y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos para que aprendan cómo descargar esta chaquetica y dejen su like muchas gracias